La mujer que está presa es inocente, ella no tiene que ver con eso. ¿No tiene que ver con eso? No, ella no, ni el otro tampoco. ¿Y tú? Hacete tu forma y tu humanidad, ¿sí? Yo sí. ¿Era no te arrepientes? Sí. Pero la niña que está presa no tiene que ver con eso. Yo le di una bola a ella, fue ella no tiene que ver con eso. ¿Esa es la que pareja tuya? No, ella no. La que pareja es la otra que está ahí. La medida de coerción que se le impuso al imputado fue de tres meses. Repetimos lo que dijimos en el día de ayer. Se hizo una estupenda investigación por parte del Ministerio Público. Bueno, por aquí está cerca nuestro Procurador General de la Corte. Se hizo muy buena investigación. El Jan, el magistrado Regi, la Policía Nacional. El imputado admitió sus hechos, al igual que como lo dijo la menor de edad. Admitió, él dice que si hubiese sabido que fuera a una persona de esa naturaleza, no lo comete. Pero lo cierto es que ya el arrepentimiento del imputado no va a lograr colocarle la situación normal de la digna magistrada Leyda Jiménez. Estoy muy complacido con la investigación que hasta ahora se ha llevado a cabo. Muy efectiva. Hay que felicitar, como dijo el abogado de las víctimas, del Ministerio Público y la Policía Nacional por el buen trabajo que se hizo. Ahora nos falta instrumentar correctamente la acusación en los próximos días para cerrar este caso. Y mandar un ejemplo a aquellas personas que delinquen, que se van a encontrar con un Ministerio Público y una Policía Nacional, lista para enfrentarla en cualquier terreno. En tres meses haremos la acusación, si Dios quiere. ¿Estamos bien? Sí. ¿Es que el hecho está muy claro? Está completo, ese expediente está completo, eso está bien.